¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! El video de hoy les traigo mi top 10 productos económicos favoritos pero es en colaboración con una gran amiga mía es de Consejos Lota entonces los invito a que definitivamente si no conocen su canal vayan a darse una vuelta porque tiene videos super bonitos y es una persona a la cual estimo mucho la considero una gran amiga entonces les voy a dejar sus redes sociales en el cuadro de descripción pero también vamos a ver un poco un pequeño clip de su video Yo soy Lota del canal Consejos Lota y cuando termines de ver el videito de Fer te invito a que pases a ver el mío yo también te voy a estar mostrando mi top 10 de productos que son buenos, bonitos y baratos así que nos vemos en un ratito Les recuerdo que les voy a dejar sus redes sociales en el cuadro de descripción y que vayan a suscribirse y bueno pues entonces vamos a comenzar no voy a poner ningún orden en especial y lo primero con lo que voy a comenzar es con las paletas de Ocala en general me han gustado ya mucho las paletas de esta marca pero considero que mis favoritas siguen siendo las natural sobre todo esta que es la que tiene la sombra negra me gusta la gran variedad de colores que tiene por los cores del ojo tiene mates, tiene metálicas, tiene satinadas la pueden conseguir en el centro de la ciudad de Guadalajara creo que ha sido una de mis paletas favoritas y de las más baratas que tengo el siguiente producto va a ser un delineador líquido negro estoy hablando de la marca Unled este no es totalmente indeleble si tú llegas a sudar mucho del ojo sí se te puede llegar a correr pero a mí en lo personal me ha funcionado muy bien me gusta el aplicador que es súper delgadito es totalmente negro, acabado mate y es súper económico aquí en Guadalajara no he encontrado muy bien esta marca me la mandaron de la Ciudad de México pero es de las marcas más económicas de la Ciudad de México entonces me gusta mucho, es una marca mexicana entonces también es uno de mis favoritos después en cuestión de sombras de ojos la verdad es que la marca Diamond Beauty se ha convertido en mis sombras favoritas individuales tanto las mate como las metálicas como las bellecitas tengo toda la colección y de verdad que todas me encantan ahorita por ejemplo traigo una de metálica esta es la metálica bronce y esto siento que tiene la calidad de las metálicas de Morphe son tan pigmentadas y tan metálicas que la verdad es que me tienen enamorada estas sombras individuales se han convertido en mis sombras individuales favoritas me encantan después voy a continuar con el rostro y mis iluminadores favoritos son los de Prolux son de los más económicos que he conseguido y también han sido de mis favoritos los tres tonos me encantan creo que añadieron un cuarto pero no lo puedo conseguir entonces este es en el tono 02 tiene muy buena pigmentación tiene un gran brillo o sea es como un glow no es una mate ni es como como puro shimmer así como de partículas de brillitos después continuando con el rostro voy a mencionar los rubores de Bisú el tono terracota es el 07 me encanta es acabado mate a mí en la personal me gustan más los rubores acabados mate pero no es un rubor así rosa Barbie ni es un rojo muy oscuro ni es muy café siento que es perfecto para cualquier tipo tono de piel entonces si tú eres más oscura si tú eres más clarita creo que este color terracota va a quedar perfecto además de que ya sabemos que Bisú es una marca mexicana súper económica y entonces este es uno de mis rubores favoritos y en el último del rostro voy a mencionar un corrector que últimamente he estado fascinada con él y creo que también han visto mucho en mis transmisiones en vivo que lo utilizo mucho esa es la marca Princesa es el Medium Tone Concealer yo uso el tono nude me encanta el aplicador se me hace muy novedoso este aplicador es como un aplicador como de tipo gloss me gusta mucho me gusta la pigmentación que tiene me gusta mucho como difumina me gusta el tono me queda muy bien para iluminar siento que tiene muy buena cobertura entonces ha sido de mis correctoras favoritos este contiene 8 gramos entonces sí contiene bastante producto y como ocupas muy poquito porque se difumina muy bien la verdad es que va a durar bastante entonces si lo llegas a ver definitivamente te recomiendo que lo compres enseguida después de los ojos creo que este ha sido mi rímel favorito y creo que ustedes ya saben cuál es porque en mis transmisiones también lo repito y lo repito mucho es el rímel para pestañas de uña maravilla este lo que me encanta ya saben es el tamaño siento que es el tamaño perfecto para las pestañas de abajo si tú eres de las que se llegan a manchar mucho las pestañas totalmente recomendable me encanta el tamaño y siento que es muy práctico pues te alarga mucho las pestañas y no te mancha y ya para terminar de los ojos voy a mencionar los glitters de Bisú no tengo ningún color en específico agarré este que es el 07 que es un color verde muy primaveral pero la verdad es que todos los glitters de Bisú me gustan mucho han sido de mis glitters favoritos tengo de varias marcas pero los de Bisú siempre han sido como siempre son los que utilizo más siempre son los que escojo primero por la gran variedad de colores por lo económico que son por la cantidad de glitters que contiene que es muchísimo entonces la verdad es que estos glitters si tú eres aficionado a los glitters y no has probado estos de Bisú definitivamente te recomiendo que los llegues a probar créeme que te van a encantar y te vas a quedar ahí para terminar los labios voy a mencionar dos marcas voy a comenzar con la Long Lasting Liquid Lipstick de la marca Adara a lo mejor de la veles líquidos no es de los más económicos porque hay marcas mucho más económicas pero siento que en lo personal me parece que la marca la fórmula de la marca Adara es uno de mis favoritos siento que es muy competitivo contra algunas labiales líquidos de gama alta entonces a mi la versión me gusta mucho tiene una gran variedad de colores y ya para terminar la otra marca que voy a decir es Hollywood Cosmetics y esto es el tono 21 yo tienen dos versiones de labiales a mi me gusta más la versión chiquita sobre todo este color me encantó es un color oscuro uva pero la verdad es que me duró muchísimo los labios entonces quedé terminándome enamorada de este color y la fórmula se seca súper rapidísimo no es pesada no se siente reseco entonces me encantó este color también es una marca mexicana están también súper económicos estos hacen envíos de toda la república en su página de internet repito que es el tono 21 y déjenles hago un pequeño swatch no deja parches bueno pues ese fue mi top 10 de productos económicos les recuerdo que las redes sociales de Lota se los voy a dejar en el cuadro de descripción espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós